Como Mario Cadena, de 49 años, fue identificado el ciudadano oriundo del corregimiento de la Salina Santander, quien murió en un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en la vía que comunica a la población de San José de las Américas con San Martín Cesar. De acuerdo con la información suministrada por conductores que se desplazaban por ese tramo vial, la víctima, por evitar chocar con la parte trasera de una camioneta que frenó inesperadamente, se salió de la vía y se estrelló con los postes de una cerca que le produjo graves heridas en la cabeza y tórax. Tras lo sucedido, la víctima fue conducida hacia la unidad de urgencia del hospital Álvaro Ramírez González, pero en la sala de procedimientos falleció. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.